Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con C-Sharp avanzado creado en www.videoguiontutoriales.net Programación Cliente Servidor, utilizando SQL Server 2005 Bien Cibernauta, ya habíamos visto en el video pasado la creación de un formulario modelo, de un formulario de registro base en el cual incluíamos bastantes características, aunque tú lo puedes perfeccionar, lógicamente de un código mínimo que nos va a permitir crear nuestros formularios de registros con estas características a partir de la herencia Ok, entonces, vamos a crear nuestro primer formulario heredado y vamos a ver una de las características acá que se presentan con la herencia de formularios que es el concepto de compilar el proyecto o de generar, como vemos acá pero vamos a ver, vamos a agregar un nuevo formulario en este caso no va a ser un Windows Form, sino vamos a colocarle aquí nuevo elemento Ok, Cibernauta, ve que aquí te pone por defecto clase yo no puedo seleccionar Windows Form porque voy a heredar de un formulario que es el FRM registro base entonces tengo que utilizar es formulario heredado entonces lo que hago es colocarle acá FRM, marcarle formulario heredado y marcarle FRM registro de vendedores que es lo que voy a hacer, ¿verdad? registro vendedores ok, le voy a agregar acá no me va a salir el formulario con el que voy a heredar si no me sale es el form 1 que es el formulario FRM main entonces, ¿cómo hago para que acá en esta lista de selector de herencia me salga este formulario FRM registro base? bueno, cancelo aquí cancelo acá y me voy a generar la aplicación entonces, tengo que generarla para que él pueda incluir al formulario heredado y pueda aparecer en la pantalla cuando querramos usarlo generamos ok, aquí tenemos dos errores aquí nos dice el nombre a operación no existe en el contexto actual nos dice en la línea 25 y en la línea 41 ¿en dónde? en FRM registro base CS por lo general él subraya acá los errores vamos a ver aquí lo tenemos a operación operación instantar y a operación operación modificar estos son los dos errores seguramente por acá no declaramos la variable perfectamente entonces, tenemos que decirle que la variable es siguiendo la sintaxis tipo es decir, operación y luego a operación con esto solventamos guardamos y volvemos a generar la aplicación ok, vemos que ahora se generó un correcto cero actualizado cero incorrecto cero omitido vamos entonces acá le decimos agregar nuevo elemento y escogemos formulario heredado nuevamente colocamos FRM registro vendedores le doy a agregar y ahora ve cibernauta ahora si me sale FRM registro base le doy a aceptar y ahora tengo cibernauta un formulario que se llama FRM registro vendedores punto cc verán que tiene todas las características de el FRM registro base ok solo que aquí es donde yo puedo comenzar a trabajar ahora ve cibernauta ve que aquí me coloca unos candaditos verdad y no me deja acceder a las propiedades de cada una de estas opciones aquí yo tengo que incluir código cierto incluir eliminar guardar y buscar no me deja verdad hay una propiedad en la plataforma punto net que es la propiedad modifiers ok ellos están aquí en private verdad tenemos que ponerlo en público pero donde bueno en el registro base ok nos vamos aquí marcamos la propiedad modifiers de cada uno de ellos la cambiamos a public verdad ve lo que me dice aquí cibernauta aquí me dice el campo app cliente servidor a operación está asignado pero su valor nunca se utiliza eso fue la advertencia que nos dio ahorita y debe volver a generar el proyecto para que los cambios surten a efecto lógicamente verdad entonces vamos a public aquí aquí public también y acá modifiers public revisamos y lo tenemos bien entonces vamos a generar nuevamente la aplicación y al generar solamente acá automáticamente verdad automáticamente se van actualizar en frm registro vendedores ve que ahora marco acá el botoncito y ahora si se puede ver sus propiedades vemos que el modifiers cambió a público ok y entonces podemos hacer las correcciones que sean pertinentes la programación que sea pertinente muy bien entonces vamos a seguir trabajando con nuestro proyecto ahora acá con el formulario heredado ve que acá el trajo todas estas características sin necesidad de programar ni una línea de código verdad si hacemos doble clic en el formulario vamos a quitar acá el evento load ok vemos aquí no hay nada de código verdad aquí no hay nada de código pero trae todas estas características las funcionalidades que programamos en el registro base muy bien cómo podemos verificar que esto es así de la siguiente manera cibernauta vamos a hacer algo en primer lugar nos vamos a ir al frm main podemos buscarlo por acá frm main diseño verdad nos vamos acá a donde dice clientes vamos entonces a cambiar acá la llamada por la llamada al formulario cómo llamamos al formulario cibernauta de la siguiente manera fdm registro vendedores ok y le vamos a llamar frm vendedores igual a new y luego frm registro vendedores aquí paréntesis paréntesis punto y coma ahora si creamos después de crear el objeto vamos a crear entonces la llamada al formulario entonces sería frm vendedores aquí lo tenemos punto show dialog ok entonces aquí guardamos todo y aquí tenemos la llamada ok muy bien entonces vámonos aquí a la parte que tiene que ver con el formulario de registro de vendedores pero en diseño ok vamos entonces ahora a colocar dos textbox y un combo box que fue lo que programamos acá en el registro base cierto entonces los dos textbox los colocamos de la siguiente manera el textbox lo tenemos por acá abajo vamos a colocarlo aquí el otro textbox puede ir por acá esto es como una prueba ok para mostrarte las funcionalidades de la herencia de formularios y acá el combo box nos vamos entonces a la propiedad text de los textbox y colocamos cualquier valor cualquier aquí abajo valor acá nos vamos a ir a su propiedad items y vamos a colocar primero segundo y tercer valor que es lo que queremos con esto que en el momento de la ejecución se pueda guardamos se pueda visualizar que cuando le de a incluir porque es lo que tenemos acá en el registro base que limpie los valores ok cuando el arranque desde el formulario principal ok desde el frm main que hemos hecho la llamada entonces vamos a darnos cuenta de que él va a arrancar con estos valores que vemos aquí y va a arrancar centrado con todas sus características que le hemos puesto en el formulario de registro base pero luego vamos a ver que al darle a incluir él llama a la función nuevo y la función nuevo asigna un valor a la variable operación y luego hace un limpiar campos y va a limpiar tanto los campos de texto como el combo box y lo va a dejar así como lo ves aquí ¿verdad? vamos entonces a ejecutar bueno esto acá de clientes vamos a tener que cambiarlo por vendedores ¿verdad? para que se pueda ver mejor cliente ¿verdad? aquí me sale tengo que colocarle aquí el título ¿verdad? aquí me dice cualquier valor de aquí mira primero segundo y tercer valor es lo que le he puesto ahora ¿qué pasa? si yo le doy incluir ve lo que va a pasar que me borra los valores aunque acá no me borro no me borro el valor acá del combo ¿ok? vamos a revisar por qué salimos y regresamos acá al registro base vamos a ver el código registro base CS ¿verdad? ok ok aquí tenemos bueno aquí tenemos que es menor o igual ¿verdad? menor o igual por eso es que no nos está tomando el último control ok lógicamente como este es el registro base tenemos que volver a generar la aplicación ok sigue la advertencia pero bueno esto no le preste mucha atención todavía por los momentos si bien lo importante es que funcione como lo tenemos previsto ya vamos a quitar de aquí clientes vamos a escoger aquí segundo y le vamos a dar incluir y ahora si los borra muy bien entonces aquí yo le doy escape bueno no hay programado aquí la tecla escape ¿verdad? tengo que salir por acá por la ventanita aquí si programé escape ¿verdad? ok entonces vamos a hacer lo siguiente si ven vamos a quitarle vamos a quitarle vamos a quitarle esa palabrita aunque la podemos dejar acá como cliente vamos a cerrar aquí la página de inicio vamos a ubicar acá lo que es el fr main en la parte de diseño vamos a quitarle aquí en vez de clientes y vamos a colocarle vendedor ok vendedores vendedores y nos vamos a ir al menú acá y le vamos a colocar vendedores ok entonces ya estamos listos por ahí con eso guardamos se adapta más a lo que estamos haciendo muy bien entonces teniendo ya nuestro registro base y viendo nuestro registro de vendedores y viendo que funciona muy bien con el registro base vamos a acá a la parte de diseño vamos entonces a quitar estos textbox y vamos a colocarle vamos a dejarlo listo para nuestro próximo video que va a ser ya de una vez vamos a hacer en el próximo video si yo nota de una vez un formulario registro base pero para búsqueda ok también para hacer búsquedas pero vamos a dejar esto aquí preparadito entonces vamos a colocarle como título registro de vendedores si nos vamos acá vamos a colocar primero los label label 1 label 2 y label 3 ok vamos a colocar los textbox y ya vamos a pasar a ver como se llaman cada uno de ellos en la base de datos ok ya vamos a organizar esto verdad vamonos acá al explorador a conectarnos y vamos a buscar aquí en las tablas la de vendedor verdad por aquí vendor aquí tenemos entonces que es vendor id account number y name ok entonces eso es lo que vamos a colocar acá entonces colocamos id del vendedor ok en el segundo colocamos número de cuenta y en el tercero colocamos nombre nombre muy bien entonces vamos a tratar de organizar esto aquí ok id vendedor acá número de cuenta vamos a organizarlo por acá que quede aquí alineadito por la izquierda y esto va acá muy bien y este va un poquito más amplio y el nombre justificado acá y con el campo por el medio y un poquito más amplio ok entonces ahí tenemos nuestra primera pantallita que tiene que ver con el registro de vendedores ya vamos a ver como vamos a trabajar con esto en los videos siguientes por lo pronto si ven vamos a guardar esto acá guardamos todo ejecutamos ve que no es necesario generar la aplicación sino solamente cuando modificas algún formulario heredado es decir algún formulario base quise decir aquí vemos entonces vamos a ver vendedores sale aquí la pantalla ID de vendedor número de cuenta nombre ya vamos a entonces a ver en el próximo video como trabajar con una búsqueda genérica bien se ven ahorita espero que este curso te esté sirviendo para ir viendo las bondades de la programación en cliente servidor en C Sharp te das cuenta que no es tan difícil no es tan compleja ok y luego cuando hagamos nuestro proyecto final paso a paso te vas a dar cuenta de como podemos desarrollar una aplicación más compleja más completa en C Sharp utilizando SQL Server un abrazo cibernauta y será entonces hasta el próximo video chau